Si la corre cosita dice... ¡Vamos a ver, compadrito francés! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Mariana, Mariana, estoy dentro de la ventana No importa ser de mañana, Mariana te quiero a ti Te quiero, te quiero y por todo el mundo entero Que sepan que yo te quiero, que contigo soy feliz Tus besos, Mariana, me tienen apasionado Y yo vivo enamorado, Mariana de mi querer Le pido a mi querido que me conceda licencia De tenerte yo a mi lado, para que sea mi mujer Mariana, Mariana, estoy dentro de la ventana No importa ser de mañana, Mariana te quiero a ti Te quiero, te quiero y por todo el mundo entero Que sepan que yo te quiero, que contigo soy feliz Tus besos, Mariana, me tienen apasionado Y yo vivo enamorado, Mariana de mi querer Le pido a mi querido que me conceda licencia De tenerte yo a mi lado, para que sea mi mujer Otro más guapanguito que dice Así tenemos un guapanguito que dice Invecemente, especialmente Para las calles también de Chihuahua Después de este tema Invecemente para Chuy, Camacho Otro le echamos Ahí tenemos, dice, más o menos Este guapanguito, dice Y nos la llevamos avanzando, dice Ahí nos la llevamos, Juan Colorado Y dice DJ Charly ¡Gracias! Yo ver a Chiquilla Y es Homero, dice Ahí va la cuadra de Hombre de Negro Pensamiento Bergames y la familia Moreira Y esa burra dice Así nos la llevamos, burra Yo tengo una burra que es muy orejona Que así se me mancha la torre a la cola Y que no es la misma mirada que tú A veces la burra es muy orejona que tú Y que no es la misma mirada que tú Y a veces la burra es muy orejona que tú Que así se me mancha la burra es muy orejona que tú Y que no es la misma mirada que tú A veces la burra es muy orejona que tú Y que no es la misma mirada que tú Y que no es la misma mirada que tú Y a veces la burra es muy orejona que tú Y que no es la misma mirada que tú Y que no es la misma mirada que tú Y que no es la misma mirada que tú Y que no es la misma mirada que tú Y que no es la misma mirada que tú Y que no es la misma mirada que tú Y que no es la misma mirada que tú Y que no es la misma mirada que tú Y que no es la misma mirada que tú Y eso que se acaba Gracias por habernos acompañado Ahorita yo En la empresa Cuando yo tengo que más de este Siempre camino a romper tu casa ¿Será que tengo tan mala suerte? Nunca te encuentro, no sé qué pasa Estarte dejando con mi insistencia Pero tú sabes cuánto te quiero Mira cariño, yo tengo miedo Si no me quedas, por ti me muero Y ese mi sobrino Erick Y ese hombre de negro Y ya la vemos hasta la próxima Nos despedimos rápidamente Con tus hermanos y con tus padres Quiero acercarme para contarles Quiero decirles que yo te quiero Que yo contigo quiero casarme Pero ya pienso cuando me animo De mi problema Vamos a volar Sé que soy un tonto Que tengo miedo Me falta mucho Pa' conquistarte Música Ahí tenemos Un hombre que tenga Para la banda Rima de guapanguito También para que la corran Ahí le va con este tema Que dice más o menos Y esta movida Dígame mija Ah para los amigos morenos Claro Ah el caballo Ahorita echamos el caballo Mojino comita Esa raza desde el salado Qué bueno que se divierte En esta noche Ahí se va para ustedes Con bendito Con todo el alma Y ahí le va Dice la movida Y corre Ahorita echamos tu lado Lleva compadre Vamos a ver Hasta ahí el carro Hasta que sos María Baila Santo Domingo Baila Santo Domingo Hasta Manuel López Y Miguel López Desde Yesca Evo López Y arriba Sándwich Foto Sí Dentro del barril Sándwich 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 Que le pise en el callo, a que no se lo pise, que le pise en el callo, y a que no se lo pise. Gracias por ver el video.